3, 2, 1, grabando ¿Ya estamos grabando? Ya, dale, dale Somos los todoterreno Espera, hay que, no me gusta Los todoterreno, ¿qué te parece? Todo terreno, se escucha más bonito ¿Por qué no mejor el sexy show De Rupees Con su leal patiño Tú puedes ser así, mi leal ayudante Como Batman y Robin O como Patricio y Lola Esponja O como John Lennon y Yoko Ono ¿Como Viruta y Capulina? ¿Como Blue Demon y Cel Santo? Esto es Todoterreno Con Rubén Bello Rupees Y Jorge Hernández Alias George El Furioso Por Radio La Cueva Hola, ¿Como Estan Todos? Buenas las tengan Yo soy Rubén Andrés Bello El Rupees Emitiendo desde los estudios de Radio TV La Cueva Hola, hola, ¿Qué tal? ¿Como Estan por Allá Todos? Mi nombre George El Furioso ¿Como George Harrison? Como George Kluin Como George Bush George Kluin George Bush Todo lo que dice George Kluin No puedo dejar de pensar En los batipesones De su batitraje ¿Los batipesones? Esa es la mejor Ese traje fue creo El fracaso más grande de DC No, no El fracaso más grande De esa película Fue cuando sacó Su batitarjeta De crédito Para pagar Eso fue Ese fue el segundo Más grande fracaso Que tuvo DC Sí, eso sí Muy bien, vamos a empezar Tenemos temas Pero, pero, pero Antes de que empieces tu tema ¿Cómo le podremos llamar esto? ¿Podcast? ¿Programa? Este Voy a tener un podcast Quiero que me escuchen A la hora que se les pegue su gana Es tu programa Bueno, mira Realmente no es ni su programa Es mi programa Si quiero Nada más les voy a poner canciones Y no voy a hablar Total Ese Chuy Que es nuestro productor Ni nos paga Ni siquiera Ni cervezas Nos invita Amorosa Pues ya ves Busca patrocinios Para que ya haya Ahorita que estás hablando Cerveza Hay que Hay que tratar de trabajar En un patrocinio Con cervezas No, no, no Ya estamos Próximamente Ya estoy en pláticas Con un Con un muñequero Para ver si nos va a patrocinar El señor Esteban Larr Que es un creador Yo voy a tener que patrocinar Este programa Porque de plano Está muy chafa Bueno, vamos a buscar A ver que más Como que quiere De que quiere hablar señor Muy bien Vamos a Más que nada Vamos a presentarnos Cuál es el formato De este programa Si vamos a hablar De Tocho Morocho Todo lo que se pueda ocurrir Si no lo sé Lo invento Y si no También tú Este, pero mira Para empezar Hoy Simplemente quiero presentarme Y quiero que tú También te presentes Posteriormente Vamos a hablar Un poquito sobre He-Man Y vamos a hablar Sobre Afro Samurai Dos buenas series Yo voy a recomendar Este A He-Man Revelation Tila Tequila Como Ah no Perdón No es Tila Tequila Me desvío Me desvío Perdón Me emocioné pensando En otras cosas Si Pues vamos a ver Que es Primero Porque no te presentas Tú George Dime tú Dime tu trayectoria Que te gusta Que haces Bien Me gusta realizarme En el camino Cuando he sonido Solo escribo Vestos cuando estoy conmigo Soy el típico Antisocial Que no hace ruido Ese que no presume Los libros que ha leído Y que hacerle a todo Esto sea así vivo Así te lo digo Tanto Es fumando En mi pitillo Yo no sé No entiendo Por qué tengo amigos Si estoy tan aburrido Cuando me hablan Por el inbox Perdóname Es que tenía que aprovechar Que esto va para TV Radio La Cueva Y tenía que promocionar Mi disco de hace 7 años Entiéndeme ¿No? Bueno Yo soy George El Furioso Soy diseñador gráfico Escultor En proceso Y pues nada más ¿Qué más quieres que te diga? Mejor canten Y no tomen drogas No fumen drogas No se metan drogas No se metan en problemas No soy droga Canten Canten canciones Religiosas Así es Así es Así es Así es Perfecto Perfecto Muy bien pues Me presento Con ustedes Está Rupee Show Rubén Andrés Bello Para servirles Soy mercadólogo Escritor también Otro estilo No me gustan los superhéroes Los odio A ver si me tocó trabajar Pues mi fascinación Es todo Todo En sí Toda la cultura Me gusta el terror Cósmico Me gusta la literatura El cómic Todo lo que sea Fantasía Yo es culpa De todo También soy artista Gráfico Y técnico En artes gráficas Yo creo por eso Me llevo bien contigo Fíjate Porque Me contamos De artes gráficos De diseño Arte gráfico Y a mí me pusieron Conmigo Oye te va a tocar Hablar con estos muchachos Como ya Ya que ahí Tuve que aventarme La cosa Pues y vamos A seguir hablando Antes de terminar Yo me quisiera Agradecerle Un poquito A Robert García El jefazo Jefazo Robert El jefazo No me paga nada Otra vez hermano Es jefazo Robert García No quiero Yo no tengo jefe No soy un esclavo Del sistema Recuerda que casi Casi ya no está Metiendo en su nómina Entonces ya va a ser Jefazo 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 Lo quiero Un beso Desde aquí Desde los estudios Un saludo En lo oscurito Muy bien Un saludo También quiero Agradecer Este Un saludo Al colectivo Eskultor A Darwin A Marcos Batipiñata A Esteban Cruz Escultor del Diablo Un día Lo vamos a invitar Que nos diga Este Por qué Es el escultor del Diablo Se lo van haciendo Muñequitas Y cantajalada Pero bueno Luego lo vamos a invitar También vamos a invitar Al dios de los chukis Darwin Y a ver si En los comentarios Se pueden poner en contacto Con nosotros Y mandarnos saludos Sus datos Para contactarnos Que vean su trabajo Los recomiendo mucho Igual Robert Es un grandísimo Grandísimo escultor Que hace unos grillos Maravillosos Es que ya más He visto un grillo Jefazo Jefazo A ver Cuando te digas A Robert Es Jefazo 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 Robert El escultor De grillos Bueno pues Algo que más Quieras agregar Antes de empezar A hablar De lo mero Mero bueno Empecemos Empecemos Porque ahí tengo Unas quejas De este personaje Himan Que yo creo Que vamos a abordar Eso primero Si vamos a hablar Sobre Himan Y los amos Del universo Para empezar Para empezar Lo que les voy a hacer Que les quede claro Yo sé que Voy a herir sentimientos Y no me voy a disculpar Me importa un cacabate Es mi programa Yo hablo de He-Man Como se me pegue Cuando tengan un programa Agarren y hablen de He-Man Como se les pegue De He-Man Este tu Yo pues No me importa Entonces donde queda Mi piñón Bueno ahorita Te la voy a aceptar Porque si no Me voy a aburrir Hablando Si no es un monólogo A ver dime Para empezar Para empezar La serie La nueva serie Que lanzó Netflix En este Més pasado Es este Master Of the Universe A ver Repítelo conmigo Master Of the Universe He-Man Y los amos Del Universo Yo soy Adam Príncipe de Eternia Defensor de los secretos Del Castillo Grace Él es Kringer Mi más querido amigo Fabulosos y secretos poderes Me fueron otorgados El día en que levanté El alto de espada Mátrica Indique Por el poder De Grace Cole Yo soy He-Man Muy bien Porque no lo voy a volver a hacer Los amos del Universo Master Of the Universe Revelaciones Si No dice He-Man O sea Les tengo Les tengo una noticia No Dice He-Man O sea ¿Sabes por qué es? Porque He-Man se muere En los primeros minutos Y que Skeletor también ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces spoiler? ¿Qué tal si hay gente Que todavía no la ha visto? O quieren ver ¿Quién era He-Man? Bueno Para empezar Para empezar Si quieren ver He-Man Vean la serie del 83 La original Y así Esta Esta Es que Lo que quiero Ahora sí Criticar Es que Hay que ampliar Nuestro Nuestra Nuestra mente No cerrarnos Ah Es que yo A mí me gustaba He-Man Yo lo veía Yo tenía mi espada De plástico ¿Tampoco tú no tenías Tu espada de plástico? Yo tuve De los Thundercats Eran más cabrones Yo tuve De los Thundercats Eran más Este Eran más pros He-Man es más chingón O sea Pero bueno Vamos a seguirle Bien Esta es Creada por Kevin Smith Para Netflix En conjunto con Mattel Studios Y Habla sobre la historia Sí De los personajes Por eso Es que es lo que Quiero aclarar Los amos del universo No dice He-Man Y los amos del universo Para empezar ¿Por qué? Porque empieza a hablar Sobre los personajes Que acompañaban a He-Man En la serie Esta es una continuación De la serie original Del 83 Y muchas veces Nosotros nos quedamos Con No es que ya no He-Man No es No es el personaje Principal Quiero pensar Que también Se la sacaron Para Y todo ese tema Bueno ¿Ya la viste? Yo Vi solamente El primer capítulo Bien Aunque todavía No me convenció Del todo Y hago Y recalco Que más en el doblaje Pero yo Si esperaba Algo nuevo Algo que Que me llenara Ahorita que ya están Como que más Este Más despiertos Las nuevas generaciones Oye Artur Pues Si esto Pues no es un análisis De De la De la serie Es comenten Y no Nuestra audiencia Puede Se sienta libre De comentar Es un análisis Así Chido De la serie De Netflix O Eso de efecto De las De las Otras versiones Y Te comento Que hay una Una versión Del 83 Al 84 Hay otra Que se llama Las nuevas aventuras De He-Man Que si En los 90's En el 90's En el 90's En el 90's En el 91's Hay una Que está muy padre Pero no sé Comenta que hubo Un gran Boycott Por parte De Cartoon Network A esta serie Que la verdad La animación Muy buena El tema La temática Muy buena Hay si He-Man Y por su Subjetivo He-Man Los Amos del Universo La versión del 2002 Es la que te recomiendo También ver Es algún Boycott Tremendo Por parte De Cantor Network Cambiéndose El horario El día Yo la estaba tratando De seguir Y nunca la pude ver Completa Así En tele En tele No de abierta Era de cable Ajá Pero la estaba cambiando Constantemente Verlas Todas Todas Es recomendable Verlas Encompañado Con sus hijos Para las nuevas generaciones A lo mejor La saca de onda Y Todavía más A los Chavos rucos Como nosotros Que Queremos ver He-Man El juguete El hombre macho Acá Que era el que Reinaba Ahora van a ver Una Atila tequila Digo Yo quisiera ver Atila tequila Ahorita Este Atila Con un poquito Sabes que hacen ejercicio No Y como dices tú Si haces ejercicio Te pones mamado Ajá Y porque te comento Que en esta nueva serie Tila Se ve más Más Formilota Tiene un cambio de luz Tenía que haber cambios No podría Si En ese caso Si tú quisieras ver La serie del 83 Nuevamente Pues mejor vete Los capítulos de antes Todos contentos Todos felices Exactamente Es que no sé Donde esté El error Bueno yo creo Que los cómics Están más entretenidos Que la serie Desde que para la adaptación De la tele Al cómic Si hubo cambios Significativos Por ejemplo No salía El príncipe Adam O sea No había un alter ego Así como Superman y Clark Kent Como Bruce Wayne Y Batman No En He-Man Con los cómics Que venían junto Con el juguetito De Mattel Estos Simplemente Venía He-Man Y salía He-Man Incluso en la película De Live Action He-Man nunca se convierte En Adam Simplemente salía He-Man Y salía He-Man En todo momento ¿Quién interpretó Esta película? No me acuerdo Pero era un jugador De fútbol americano No es cierto Ya me acordé Es el poderoso Dolph Lundgren Es el que interpreta He-Man En la película Live Action Por cierto Si me siguen En mis redes sociales Podrán ver a Dolph Lundgren Interpretando a Drago En escultura Próximamente En Rupis Síganme En Página de Facebook ¿Me vas a cobrar Por el anuncio? Si Estoy pensando También cobrar Eso Además Están las anunciando Es mi programa también Pues en conclusión Mira Yo les invito A que la vean Y pongan sus comentarios Si les gustó Si no les gustó Si piensan Que mi comentario Es basura También se vale Y Si piensan Que están de acuerdo Conmigo En que Pues hay que Renovarnos Todos los chaborrucos Si piensan Que no son chaborrucos También pueden Yo no soy Muy chaborruco Wey E insultarme También pueden hacerlo Les voy a contestar Con mucho gusto Pero bueno No sé ¿Quieres agregarse algo? Yo tengo algunos Datos Que podríamos Comentar todavía Sobre la La serie De He-Man Pero tú dime Hay que preguntarle A nuestro productor En jefe El Chuy Alias Roberto García Si tenemos tiempo A ver Agrégale Agrégale Bueno pues me gustaría Comentarte un dato Bien curioso A mí que me gusta Star Wars A morir Ajá He-Man Para poder Competir Competir Perdón Con Con Kenner Pero pues Kenner Ya le llevaba Toda la ventaja Del mundo Sí Es correcto Entonces Es así como Como se hace Tan famoso He-Man Y nunca 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 Le va a poder Ganar A Star Wars Los odios Y dicen algo malo Star Wars Ya está como Sobrevalorada No Vete al cuerno Me voy de esto Me voy de esto Adiós Renuncio Está grabado Renuncio Ok Entonces yo sigo Con este programa Muy bien Gracias Este es el programa De George el Curioso Y sus cochinos Programas De escultura Y arte Hablemos de arte No Otra cosa Que te puedo Comentar Y yo creo Que esa es la Que más les va a sorprender Y no la han pensado Es que Es que Es que Es que es Tío de He-Man ¿Cómo crees? Eso si no sabía Eso si no sabía No, no lo sabe No lo sabes Porque eres un chavo Ruco de esos ignorantes No es que sea ignorante Del tema Sino que simplemente No le di la atención Que debería Haberle dado ¿Qué te sorprendiste? Pues si ¿Tú sabías que Que los Thundercats Y He-Man Están en el mismo universo? A huevo Y hasta que Hasta que Han interactuado En un cómic Muy bueno Se los recomiendo Si lo quieren ver También Si les da una hueva A leer Porque ya está Chaviza De hoy No lee Ni madre Los subtítulos De las De las noticias En Facebook Pero hay cómics Acerca de La fusión Entre He-Man Y los Thundercats Donde Murra Mata A He-Man Así chico Con un pecho Cuchillo Comenten Si quieren Platiquemos De los Thundercats Es Es maravilloso En el mundo También De los Thundercats Si que comenten Que le pongan ahí Si no No queremos Si queremos No Queremos que el Rupi Se calle Queremos que el Rupi Se calle Por favor Corran Pida que me corran Que me corran No me pagan De por si Venero Hay que echarle ganas Para que nos paguen Que vean que es un buen trabajo Esto Bueno Y siguiendo con Con que Ya te saqué del sopor De que Es que eres tío De He-Man Y a lo mejor Se están peleando En los terrenos No es así la historia Pero si Este He-Man es Es que le torres Hermano Del rey De tu padre Este Adán Que a su vez Es He-Man A ver compañero Tenemos aquí Unos problemas técnicos Te estoy perdiendo Bueno 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 No 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 Es hasta Ya nadie te quiere escuchar Hasta se apaga el micrófono Puedes empezar Pues si Mira En conclusión Yo recomiendo La La serie Ampliamente La verdad Es para que la vean Chavos rucos Este Aficionados Este Al Al Aficionados A la A la serie La recomiendo Ampliamente Mirenla Yo soy Yo soy Chavos rucos Y no me gustó Déjame decirte Que no me gustó Está muy lenta Muy dramática Muy todo No No Así no puedo trabajar Este Roberto Así no puedo trabajar La verdad Con este Con este hombre Todo me Contradice No es que no es Contradicción Es que es un punto Otro punto de vista Yo no soy fan Él supone que tenía que Atraparme La serie No me atrapó En el primer capítulo Lo vi muy Muy precipitado Todo Muy rápido No sé Que quisieron hacer Este Sí pero Pero Se supone que yo no sigo O sea Le echa mucha publicidad A He-Man Para los fans Pero no quieren No quieren Este ¿Cómo te digo? El último Lo matan Al primer capítulo Pero tiene Tiene su Tiene su Tiene su ¿Tiene su porqué? Lo que estoy analizando Es de que tiene su porqué Lo desaparecen En sí En sí En sí Es una creencia De que falleció Pero no sabes No sabes si falleció O no falleció ¿Estás de acuerdo? Sí murió Sí murió No ha seguido la No quiero decir más No quiero spoilearlos tanto Porque luego van a decir Ah el Rupis Es un pinche Spoilero Se vaya la chingada Ya no me van a pagar O sea de por fin No me pagan mucho Cacahuates vale como paga Chelas Pero son cacahuatitos Y un cigs de chelas ¿Qué más paga quieres? Un cigs de chelas Es lo que me estoy tomando ahorita A ti Te tenemos contento Con cacahuates Chetos y chelas Listo Esa es tu paga Sí Comenten Escriban en los comentarios ¿Cuántas chelas creen que yo merezco? Por programa Por favor Puedo compartirlas con ustedes En serio Dime ¿Qué es lo que te gustó de He-Man? A mí no me convence He-Man A ver Convénceme Convénceme Ahora vamos a pelear con He-Man Haz tu trabajo como mercadólogo Convénceme De que yo debo de consumir El producto de He-Man Si tú compras He-Man Las mujeres te amarán Ve Hasta rimó ¿Sabes qué me recordó He-Man? Al este meme Del Caguaman Eso es lo que me recuerda He-Man Lo único que te puedo decir Lo único que te puedo decir es que Si quieres a He-Man Amas a Caguaman Perdón Amas No amas O sea Caguaman es O sea A ver si nuestro productor Se pone las pilas Y ahorita me pone a Algunas de sus De sus Este Frases de Caguaman Como cuando nos saluda ¿Qué pasa? ¿Qué pedo con Caguaman? Este es un chingón ¿Qué pedo con Caguaman? Es Caguaman Es Caguaman ¿Qué pedo con He-Man? Después las voces que le pusieron Híjole Por eso te digo que Es una Un doblaje como que sin ganas No te voy a discutir eso El doblaje está muy mal hecho A mí me gustaba El doblaje de De este De He-Man El original Que dicen en español Hasta La voz de Orco Que es una Chingadera Me gustaba Y ahora ve Y ahora Te voy a decir una cosa Los personajes Están un poquito más Más profundizados En esta nueva serie Pero Estamos hablando De que no son Aventuras De He-Man He-Man murió Pero le di Ahí En ese sentido De personajes Como que están dando Mucho Dar A la chica No sé ¿Cómo se llama? Claro Porque Bueno A lo mejor Pueden decir Muchos 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 Del Universo Mutuo Mutuo Que es Master of Universe Querían saber Más de He-Man Pero Ahora sí Que Este Kevin Smith Dijo Va a hacer el show De Tila Tequila Tequila Pero Entonces ¿Por qué usan El nombre de He-Man? Porque es He-Man The Master Of The Universe No, no, no Vamos a aclarar el punto No dice He-Man Y los amos Del universo Dice The Master Universe Revelaciones O sea Estamos Describiendo La 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 serie Una nueva serie Una nueva saga Vamos empezando Mira A mí no me engañas Aquí es He-Man Aquí es He-Man Mira Antes de que se vuelva Una Una Este Hasta el Maestro Diego No le gustó Una Tú Y el Master Diego Go Se pueden ir Por allá Lejos No No me gustó Diga lo que digas No me gustó No recomiendes Nada Mira Estoy Estoy Seguro Que Que Ahorita se está Revolcando Allí en la cabina De audio Este Mi jefazo Robert García Pero me importa En Cacahua A mí sí me gustó He-Man Digo A mí sí me gusta Este The Master Universe Revelations Tila Tila está muy bien Incluso sale Evelyn Evelyn está muy bien Lo único que no me gustó Es el orco Que hicieron Es este Oro de la chifadada Manatán Está bien Este Todo Tuvieron un cambio Para mí Gusto Positivo En cuanto a animación Si querían ver a A He-Man Normal De los 83 Porque No Es que no se trata De que Que queramos ver A He-Man Del 83 Esto se trata De que Es un nuevo He-Man El protagonismo De He-Man No sé Nuevas aventuras De He-Man Entonces Se hubieran puesto A ver Las nuevas aventuras De He-Man Del 2002 Ah no es cierto De los 90's O He-Man Del 2002 O sea ese era Un He-Man Como en las Bueno Tú lo entendiste Como si fuera Como si fuera Una continuación Desde 1980 y tantos No Ajá Exacto Así lo entendiste tú Así empezó Y así Sí Sí Ah muy bien Entonces tengo que ver El último capítulo Bien hay que ver En los comentarios Que nos opina El master El jefazo Que opina De He-Man Ya De ahí depende Si lo invitamos O no Aunque sea el jefazo Ese señor Y la mayoría De los De los De los De el colectivo Sculptor Les gusta Goku Y compran juguetitos De Goku De ahí De la De Tianguis Eso es lo que voy a decir De eso No voy a decir más Y con Goku No te me metas Eso lo dejaremos Para otra cosa Eso lo dejaremos Para Para otro tema Pero Ahorita con Goku No No te metas Ok Bueno ya Mejor mira Entonces Conclusivos son Vean Vean la serie Nos invito a que la vean Comenten Quieren Quieren profundizar Profundizamos En lo personal A mi no me gustó He-Man Y no me importa Lo que me digas Te dice verla No Si porque Necesitaba Decirte que no me gustó He-Man Bueno pues ya Mejor cambiemos de tema Dígame Vamos rápidamente Si vamos Vamos con algunos comerciales Este Gansito Gansito Pastelito con bacterias Gansito Gansito Desmátame las muelas Listo ya cumplimos Con nuestros patrocinadores Imaginarios Ok Ahora vamos a hablar Hablemos de Afro Samurai Hablemos de Claro, esa es una preciosa animación, preciosa serie, preciosa, el precioso soundtrack, ¿lo has oído? Está hecho con este Kip Kopp del señor de Razz, así suena, Razz, RZA, busquenlo en el soundtrack de Afro Samurai, ¿les va a gustar? Porque no lo han escuchado. Y por entrada es muy buen, muy buen soundtrack. Sí, a ver si me pueden poner un pedacito, porque también los derechos de autor, aquí el señor me enseñó que los derechos de autor me comen a mí cuando era que... Yo quería poner un ritmo así de los Acosta para mí, a la hora de que hablaba yo, pero no me dejaron. No, hay que cuidar. En vez de que nos paguen, nosotros vamos a pagar los derechos de autor. ¿Quieres eso? O cancelación, o cancelación directa de una vez. Yo soy un programa pirata, la radio pirata. Bueno, Afro Samurai, un manga creado por Takashi Okazaki. ¿De qué nos habla Afro Samurai? Pues mira, en sí nos habla sobre la existencia de dos cintas, la número uno y la número dos. Y en torno a esto, el protagonista es nada menos y nada más que un samurái afro. Algo, es una mezcla entre la cultura japonesa y la cultura urbana, afrourbana que existe. Esto alrededor del hip hop, acá, de repente se logran ver algunos pequeños niños a audífonos, pantones así de macho, de repente, quienes son los observadores a la hora de ver las piezas, lo pueden notar. Eso sí, la música es totalmente hip hop afrodescendiente. Como la producción de Samuel L. Jackson. No, 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 lo dijiste mal. Samuel L. Papacito, dios de todopoderoso, ki, nivel dios, Jackson. ¿Sí? Ok. En este momento, para añadir un dato curioso, el personaje y es su amigo imaginario, se llama Ninja Ninja, de este Afro Samurai, es la voz de Samuel L. Jackson. Y rara vez le contesta a todos los diálogos que tienen entre él y su alter ego, este Afro Samurai. Ok, yo pensé que era un personaje secundario, pero es creado por Afro Samurai. Es su amigo imaginario de este Afro Samurai, en el momento en que empieza a matar y se coloca la cinta número 2. Ok, pues, pues, ¿qué podemos decirle más de esto? Pues, como les mencionaba, es la serie acerca de la venganza de un niño que va creciendo, se va haciendo más y más fuerte, le matan a su papá y, yo digo, va viajando solo y tiene algunas aventurillas por ahí muy buenas. Y, yo lo recomiendo, la pueden ver incluso en YouTube, de forma gratuita, de mejor calidad en algunas plataformas. Desafortunadamente aquí en Netflix la pone en su plataforma, pero únicamente disponible en Estados Unidos. Y, fue transmitida en los, en, por MTV, en los años, en los 2000, pero la vi realmente cuando la, cuando la publicaron. Alguna otra cosa que quieras que te cuentes, Afro Samurai, te puedo contar muchas cosas. A ver, cuéntame, cuéntame de este villanazo, Justice. En el primer capítulo aparece, cuando mata a su papá de una forma así terrible, realmente eso sí, les voy a decir, que no es para niños, esta serie es, mucha, mucha, mucha violencia gráfica. Para público adulto, dijimos claro eso. Eso sí, 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 para público adulto. Bueno, pues aquí, en sí, lo, lo, lo más llamativo es que es un Samurai afrodescendiente, porque ya no, ya hay que respetar las sensibilidades del público. Existen dos cintas, Justice me intriga, porque no te dicen mucho de él, simplemente aparece. Sí, 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 tiene una batalla con el padre de Afro Samurai, porque así es como, siempre, siempre le dicen Afro, no tiene un nombre más que ese, un apodo, ¿verdad? Que le ponen, como es este, este, yo. El apodo de Afro, y sí, no, no, no se le conoce el nombre, eso es también un buen detallazo. Yo soy, yo soy calvo, y por eso soy, pelón rupizo, pelón Samurai, maestro limpio. Sí, te iba a decir. Muy calvo, como es el maestro limpio, como los odio. Ah, exactamente, tú eres el maestro limpio. Fíjate que, como malo, Justice, no, no, sí, sí llama la atención, pero aparece unos cuantos minutos, mata al papá de Afro. Pero ese es el, y está bien, porque es el motivo de Afro, ¿no?, en busca de este personaje. Sí, es, más que nada, más que ser el malo, es como el objetivo de Afro. Ajá, donde se desarrolla todo. Pues mira, el, el que más me gustó, el personaje que más me gustó, fue el personaje de Gino, el cual fue, bueno, fue acogido junto con su hermana, June, por los siete vacíos. Son siete viejitos, todos charrillos, sin embargo, son los que tienen esa combinación que te comentaba de, de la cultura japonesa y el hip-hop. Ajá. Sí, en la cultura afroamericana, sí, bien hip-hopera. Son los que más, porque traen, fíjate, traen. Pero estos son, pero estos son, pero estos son viejitos, como, japoneses, ¿no? Como tú, como tú. Ja, caray, este es más viejo tú. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Yo soy joven de corazón. Ja, ja, ja. Sí, sí, o sea, tú los ves, tú los ves, sí, este, con su, con su kimono viene acá, pero traen sus, sus, sus baflesotes casi que así, no sé cómo se llaman esas cosas. ¿Ustedes en la cultura hip-hop? Yo la verdad no. Es más acá como... Sí, le da unas referencias a lo que es la cultura hip-hop, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente, entonces, esa mezcla es, ellos, ellos me gustan bajo el diseño. Y, y, bueno, para no salirme del tanto del desviarme, Gino es creado por ellos. ¿Gino? Y estoy hablando de que lo, 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 lo transforman en un, en un cyborg. ¿Como número 17? Para ocultar esto. Odio, Goku. No, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no haces? ¿Por qué es la ley, Goku? Pues entonces que lo digan, es mi programa, yo quiero hablar de, de Samurai, de Afro Samurai, un mono que tiene un afro y mata gente, güey. Ah, ok. ¿Por qué Goku? ¿Es tu programa? Cuando sea tu programa, hables de tu, de tu quieras. Ah, ok, muy bien, entonces el próximo capítulo intentaremos hablar de Goku. Pues órale, que lo digan los, los radioescuchas, me odian, o sea, pongan manito arriba para que digan que Goku es la ley. Es porque sí, a ver, ¿qué son cosas de Naruto? ¿Qué son esas cosas de, ay, viste, es el de One Punch Man? Ah, es una chulada. Sí. Esa es una chulada. Esa es una chulada. Digan, 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 si quieren que hablemos de One Punch Man, es una cosa increíble. Pero ya no, ya no, ya no, ya no, saques a Goku. Bueno, sigamos con Gino. Gino tiene una. Gino es un cyborg, así de fácil. Gino es un cyborg creado por los siete hermanos y para ocultar que es un cyborg le ponen una cabeza de oso de peluche. ¿Por qué? Porque la cabeza de oso de peluche simboliza a su hermana que traía siempre una cabeza, un oso de peluche. Con los que se, los que se enseñó, ¿no? Con los chavitos que estaban ahí también con él. Exactamente, sí, sí, claro. Entonces es una cosa tan simbólica, ¿no? De que el Gino representa a su pasado de afro samurai. Y llega un momento en que se enfrentan, enfrenta, él tiene que enfrentar su pasado para ir al futuro, para ver hacia el futuro. Es por eso que se está lleno de simbolismos, esos encuentros de afro samurai con Gino, por eso es el que más me late. Y pues ya, como dices... Hablando de eso del pasado, bueno, de que se hace su propio viaje al pasado, ¿cuántas veces peleó con este señor, con Justice, afro samurai? ¿Cuántas veces peleó con este señor? Únicamente al inicio y al final de la... ¿Al inicio lo vio? ¿Al final? ¿Es el final, no? Sí, intentó, 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 este, pelear con él, pues lógicamente le dio un zapapo y sacate chamaco, porque era un pequeño. Pero al final, es muy simbólica también su batalla, porque entiende, la número uno, la cinta número uno, la cinta número dos, siempre es algo muy, 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 muy simbólico. Es una lucha constante, siempre va a haber un número uno y un número dos, un ganador y un perdedor, y este es infinito, nunca va a terminar. Sí, claro, por eso siempre hay la actualización en todos los aspectos, en todas las profesiones. Está muy bueno. Está digno de análisis, yo lo recomiendo mucho, espero la vean, que pongan en los comentarios, a lo mejor dejamos el link para que la puedan ver. A ver, igual, si me puedes ayudar, si nos puede ayudar Robert, a poner algún pedacito de la música, que es como que la parte complementaria a esa, porque en todo momento estamos oyendo hip hop así, muy bueno. Digo, no sé, tú eres un experto en el zapapo, pero a mí me gustó bastante. Si no experto, pues sí te conozco o algo, y sí, sí es un buen material que salga esta serie. Y la serie, pues sí, es muy entretenida, no te aburres y te quedas con ganas de más. Esto sí me gustó, la animación se me hace muy buena. Inclusive yo estuve trabajando en escultura, una flor samurái, ahí lo tengo listo para molde. Pues pongo, publicalo en la página de Radio TV La Cueva, para quien guste, ver el trabajo de Jorge, también el mío, voy a empezar a subir algunas cosillas ahí. A lo mejor hago un himán, pongan en los comentarios quién quiere ver que haga un himán. ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Nadie quiere a himán! Pongan el esqueleto, yo voy a hacer un esqueleto de todas maneras, aunque no lo... Es mi programa, yo hago lo que se me pegue la gana y puedo publicar lo que yo quiera, firmadamente. Ahí, ahí jefazo, no deje que publique, por favor, borre todo lo que publique de himán. Pongan hashtag, nadie quiere a himán, hashtag, 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 rubis, nadie quiere a himán, entiende. Así completo, hashtag, oye rubis, nadie quiere a himán, entiende. Perfecto, perfecto, para que lo identifiquemos y lo bloqueemos. Gracias. Así es. Muy bien, pues este, creo que... Ah, vamos a poner un poquito, no, todavía un poquito de tiempo, vamos a hablar un poquito más de... diáfro, Samuel, les voy a contar unos pequeños detallitos, muy padres, yo creo que es lo más divertido de esta. Les vamos a enseñar curiosidades. Esta es nuestra sección, curiosidades, con el maestro Rubén. Espero me pongas una canción de los Acosta, yo quiero oír eso. Mi voz con eso es como, eh, algo sublime. No, por derechos de autor, joven. Derechos de autor me los paso por la verdad. Bueno, te da papá, ahora derechos de autor, le pongo lo que quiera. Descuéntame, Robert, descuéntame, Julio. Bien, algo que me llamó la atención en una de sus curiosidades, mientras investigaba sobre Afro Samurai, era la historia que está ligeramente inspirada en un personaje real del Japón feudal del siglo XIV. Se llama Yasuke. Igual lo pueden encontrar, una historia, un anime no muy bueno, de Netflix, con el mismo nombre, Yasuke. Cuenta la historia del gran Oda Nobunaga, que era el señor feudal, una historia también de venganza, donde también le matan al señor feudal, y él queda como un rolling y empieza a buscar venganza. Fíjate, yo no, yo no, yo no sabía, yo no sabía eso. ¿Qué no sabías? ¿Qué no sabías tú? ¿Cuándo has visto un samurái negro? Ay, ay, perdón. Ya, en serio, en vez de que vayamos para arriba, vamos a ir para abajo nosotros. ¿Qué van a decir los compañeros? Afrodescendiente, perdón, afrodescendiente. Si quieren ver alguna otra información, en los comentarios les voy a dejar una foto original, donde sale un señor Obunaga, y Yasuke, en una foto blanco y negro, donde el señor es negro, ¿qué puedo decir? Un samurái negro. Sin embargo, pues, es una historia, lo que está bonito de ello, es que es una historia de que un sirviente logra escapar de disciplina a un alto rango y llamarse samurái, y se ha reconocido en el estatón feudal, donde era muy duro la diferenciación de clases. Inclusive, hay también historias así de, una, bueno, películas, que yo he visto, que también hablan de eso, una la interpretó Keanu Reeves, no recuerdo el título de la película, y una también la interpretó Tom Cruise, que es el último samurái. ¿Cómo lo hacían menos por ser americano? Al final de cuentas le enseñan las artes del samurái, ¿no? Y, este, y sí, trataban muy mal a los que no eran como, no eran, no sé, que japoneses, japoneses. Bueno, a mi punto de vista sí está, sí está difícil, y qué bueno que son esas historias que salen, que se prestan, ¿no?, para contar a los demás, de que queriendo se puede. Claro, les invito a investigar un poquito más sobre esta historia, es muy interesante. Y bueno, otra de las curiosidades, o puede decir, de las observaciones que pueden hacer, es la mezcla entre la realidad y la ficción, aunque no nos dicen abiertamente en qué época está narrada la historia, al parecer es sobre, está narrada en el siglo, en el siglo XIX, ya pegándole al XX, de repente pega, de repente meten, introducen, este, armas modernas, robots, este, audífonos, digo, hay que ser un poquito observadora, y vas a encontrar, incluso en la, en la, este, en la película de, de, de Afro Samurai, introducen, este, elementos SWAT, y, y armas, y, 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 lentes, este, infrarrojos, y todo eso, pero la mezcla no está forzada, y ahí sí, critico la, 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 la serie de Netflix, Yasuke, donde no me, si le meten un robot contra un Samurai, y el Samurai es más cabrón, y, pero, forzadísimo, y esta está aquí librada. Pero acá en Afro Samurai pasa lo mismo, le hacen una copia a, a, a Afro Samurai, y supongo que es un robot, güey, también se saca un tiro con él, y gana Afro Samurai, ah, ya spoleé todo. Claro, claro, sí, adiós, adiós, adiós. Odiénme. O sea, yo no puedo decir negro, pero, yo no puedo spoilear toda la escena. Yo no puedo spoilear la escena, fue una buena batalla, déjame decirte. Incluso, ya no voy a hablar más, porque si no, me van a acabar odiando. No, pues ya, 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 ya seguramente, póngame, ponga el hashtag, te odiamos, Rupis, porque odias a Goku, te gusta a ti la tequila, y, 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 y apoyas la serie de Himano, háganlo, háganlo. Háganlo. Háganlo, voy a hacer lo que se me pegue la gana. Ahora sí, yo me voy a poner mi propio hashtag, hashtag, Rupis, no dejes salvar a George el Curioso. O que spoilea. Sin embargo, pues bueno, puedo decir, la animación es espectacular, la verdad, lo recomiendo muchísimo, mirenla, vayan, y, y denle un like a este podcast, y, y, vean, la de Afro Samurai, y pueden decirnos, no me gustó, no me gustó que Rubén dirá. Ah, eso sí les va a gustar, Afro Samurai sí les va a gustar, no es como He-Man, aquí tenemos audiencia de calidad. Y pongan, pongan, este, ¿cómo dice Samuel L. Jackson? Yo quiero que lo oigamos, espero nos apoye nuestro, nuestro, este, productor poniendo, ¿cómo dice ninja, ninja? Motherfucker. Ese, ese tipo de, de Samuel L. Jackson al decir motherfucker es genial, tienen que verlo. Entonces síganos aquí, donde podemos encontrar la película de Afro Samurai, En YouTube también la pueden encontrar, está a la, pero no, busquen la, busquen Afro Samurai, The Movie, está subtitulada, no hay en español, la película, sale, este, su hermana de Gino, que esta cosa, está muy bien dibujada. No, ya dilo, es una cosa hermosa, una mamazota. No, no. No, ya dilo, sí, se me van a ir las feministas encima. Ah, bueno, ok, entonces dejemos, es un buen dibujo. Es un buen dibujo, respetamos todo. No te hago al George porque espoilea, bien gacho. Bueno, es que uno ya le gana la emoción de hablar de Afro Samurai, pues, ¿qué esperas? Bien, bien, como último dato, para que encuentren bien la película, la pueden encontrar como Afro Samurai 2 Resurrección. No les platico más, véanla, está bien chingona, la neta, yo se las recomiendo muchísimo. Vean primero la serie y luego se orientan la película y van a quedar encantados, es un buen trabajo. Ya dejamos hablar a George, por si quiere decir, disponernos la película también, que lo haga ya, ya estoy harto. No, fíjate que yo la película no la he visto, yo no sabía que existía una película y apenas, cuando estaba buscando mis referencias de Afro Samurai me di cuenta, pero no sabía dónde buscarla, qué bueno que me dices que la puedo encontrar en YouTube. Está bien, 100% recomendada. Pues vamos a verla acabando esta película. También igual, vamos a ver los videojuegos de Afro Samurai, pues, está unos 9, 2, 3 para PSP3 y Xbox 360, fueron lanzados en el 2009. Es un juego desarrollado por Namco y Bandai, están más o menos, los recomiendo. Digo, la verdad, a mí no fueron mis hits, pero están chidos. ¿Usted qué jugaba? Yo, canicas. Usted todavía era del trompo. Sí, todavía. Ah, igual, también les puedo recomendar, igual, este, hay un manga, también, y aún se pueden encontrar en Blu-ray, los, los, este, los videos de, por si ya son más acá pudientes, si les interesa, hay varios, este, en Amazon, en Amazon Europa, eh, no, no lo van a conseguir en Amazon México. Tienen que, en Amazon Europa, para que les lleguen los, los, este, los mangas. Muy, muy, muy recomendables, el dibujo está muy chingón. Incluso, este, pueden comprar hasta la espada, hay playeras, cualquier cosa. Este, igual, se les pueden pedir aquí al señor George. Ya estamos en eso, estamos trabajando en eso, hay que sacar figuras de acción, coleccionables. Pues, esto sería todo por parte, vamos a proceder a despedirnos. Primero, dígame, patrocine lo que está haciendo, háblenos de su trabajo. Muy bien, pues, ahorita estamos haciendo algunas, algunas pequeñas esculturas sobre pedido, pueden encontrarnos en Rupis, nuestra página de Facebook, o en Rupis, en Instagram. Y también pueden, pueden, este, buscarnos también en Radio TV La Cueva, en Facebook, para que puedan ver algunas imágenes de nuestro trabajo, de mi trabajo. También hacemos algunos grabados en Láser, ahora sí, presentes. Ya, hábleme de su taller. No, ya del taller no quiero hablar. No, un saludo, un saludo grande, 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 a mi primer taller de escultura figura humana. Este, a los muchachos, a todos ellos, una, grandes talentos. Ahorita estamos impartiendo clases básicas de 11 de la mañana a 1 de la tarde, en la Casa de Cultura Matilde Zúñiga, en Sinacantepec, Estado de México. Los esperamos, para informes conmigo, pueden contactarme en Radio La Cueva, o también en, directamente en mi página de negocios, Rupis, o, ya, si quieren algo más personal, pueden llamarnos al teléfono, 722-111-8904. ¿Acaso? O WhatsApp, o llamarme. ¿Acaso se está prostituyendo? ¿Acaso eso es lo que quiso decir? Cállate. No, 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 aquí hablemos claro. Eso es aparte. Hay niños, hay, pues, audiencia. Ah, bueno, ok, muy bien. Pues ya, por lo mientras, me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Instagram como GeorgeHS, bien, Facebook como HGeorge, y tengo una página. Adiós. Y tengo una página, que se llama 3-1-Sculpture. Ahí, pues, doy consejos de escultura, por lo mientras, porque todavía no me considero un experto, un maestro, como Rupis. Y, pero, pues, doy consejos de escultura, para los escultores que nos están empezando. Vamos de la mano con todos. ¿Cocina? ¿Consejos de cocina también? También estoy pronto a hacer unos consejos de cocina, y así. Oye, ¿cómo hacen los chilaquiles? Yo quisiera saber. ¿Me va a pagar para darle consejo? No. Esos ya son mal, esos ya son, este, monetizados. Eso ya, cobro, cobro por esos consejos, por los de escultura todavía no. ¿Dónde te podemos encontrar? También haces playeras. Ah, playeras, ahorita estoy sacando una línea, se llama 3-1. Esa es una, este, marca urbana, y próximamente, pues, estoy pensando hacer una línea que se llame George el Furioso, ahí, para que estén atentos. Y nos apoyen, para que me den de comer, por favor. Tengo hambre. Menos de comer, aquí la verdad no nos pagan mucho. A mí me dan cervezas, y a veces, eso. Estoy sintiendo que me van a correr, y es el primer, es el primer programa. Bueno, gente, esto, digamos, al final. Señor Rupis, ¿algo que decir? Pues nada más, despedirnos, este, gracias por ir tanta gozada de parte nuestra, y de mi compañero George. Espero que les haya gustado, si tienen algún comentario, déjenlo en la caja de comentarios, aquí abajito. Por favor. Vamos a estar en, en Facebook, vamos a estar en, en YouTube, a lo mejor en Instagram después. También vamos a estar en, en vivo, me van a poder ver con mi pijama de Diablo. Ay no, oh, oh, por favor. ¿Cómo se refieren? ¿Con pijama o con pijama? Preferimos que no salga, señor. En calzones con una cerveza, también, este, dejen en los comentarios, hashtag Rupis en calzones, y también podemos ver, podemos arreglar algo aquí con mi, si es que no me corren, por todas mis proposiciones todas cochiles. Esperemos que no, esperemos que no, esperemos que no nos cancelen, este, ahorita. Y ahí, sí. Regen por nosotros, recen por nosotros, por favor. Y ya simplemente los dejamos con nuestra, con nuestra, la, el próximo capítulo, si sale al aire, pues, este es el avance. Los dejamos con nuestro productor, el buen Robert García, alias Oz, contándonos qué es lo que va a pasar en el próximo capítulo de Todo Terreno. Y esto ha sido todo, gracias por escucharnos y nos vemos, hasta la próxima. Nos vemos, señor Jorge, que esté bien. Igualmente, que descanse. En el próximo capítulo de Todo Terreno, el Rupis no sabe pronunciar cultura. A Jorge el Curioso le salen más los conjuros para despertar los antiguos. Esto y más, en el próximo episodio de Todo Terreno. ¡Gracias!